La energía circula por los centros. Los centros energéticos más conocidos son siete. En realidad empezamos por el coronario, seguimos por el frontal, el laringio, el cardíaco, el plexo, el sexual y acá atrás tenemos la kundalini que es tan conocida porque es el centro madre para lo cual la energía circula. Tanto por delante como por detrás porque imagínense que es así, una elipse donde la energía debe circular en forma continua por los centros en la parte de adelante y atrás los centros de la voluntad. ¿Qué pasa cuando en algún momento hay un bloqueo? Y bueno, se corta la energía. Ese corte de energía hace que empiece a funcionar mal un órgano o varios. Es igual que cuando se corta en una arteria, se tapa, ¿qué hay que hacer? Un bypass. Bueno, las terapias ¿qué tienen que hacer? Desbloquear, encontrar el lugar donde está el bloqueo, ayudar a que la energía vuelva a circular. Para ello está el Reiki, hoy una disciplina que ayuda muchísimo también a través de las manos. Uno conociendo los centros, hay un ejercicio que así como nos lavamos los dientes todas las mañanas, así como nos duchamos a la mañana o a la noche según el hábito que cada uno tenga, si ustedes me permiten, yo se los explico. Y cuando uno lo incorpora profundamente, parece largo pero no lo es, y cuando uno se acostumbró y ya lo memorizó, lo hace en cinco minutos y sale de su casa en óptimas condiciones, uno, el ser, para encontrarse con todo lo feroz que nos rodea desde salir a la puerta de calle de nuestra vida. Pero salimos en otras condiciones energéticas. Y si cuando volvemos con todo ese polvo del camino, como si hubiéramos ido a escalar un cerro, que por muy limpitos que salimos de casa y todas puestas de blanco, como puede estar yo, volvería con el pantalón negro, es necesario, igual que lavaríamos el pantalón, sacudirnos el polvo que se nos fue pegando en el colectivo, en la oficina, en los lugares por donde transitamos, que tiene que ver con la energía negativa, esas agujas que sin querer cada uno irradia de su propia energía, que es la mayoría de la información, las noticias, y uno se lo trae, por más cuidado que esté, lo trae pegado. Recordemos los centros, dijimos coronario, frontal, laringio, cardíaco, plexo, acá hay dos laterales que ahora les explico, sexual, básico, y acá atrás a la altura de la columna tenemos lo que sería la cuenda línea. Nosotros tenemos que hacer que, cuando ustedes van y se ensucian durante el día, o cuando no supieron cuidar el descanso de la noche, que también es bueno hacerlo, uno debe dormirse siempre pensando que cuida este cuerpo, porque este cuerpo queda en la cama y es el que está descansando, pero la otra parte, la espiritual, la bioplasmática, sale seguramente o está en otro estado, y uno corre el riesgo que, total no cuesta nada decir, cuido mi cuerpo mientras duermo, para tener un hermoso despertar cuando despierte. Entonces, hagamos lo que hagamos mientras dormimos, de lo que no sabemos que hacemos, es una manera de mostrar que estamos dispuestos a cuidar esta maquinaria, que es lo único que tenemos, porque este cuerpo, hasta que yo parta de este mundo físico, lo tengo que mejorar, lo tengo que cuidar, y lo tengo que nutrir de caricias, y de todas las cosas que me hacen bien, porque es el único que tengo, no tengo reemplazo. Cuando no pierda, ya no estoy como esta Alicia que les está hablando. Entonces, imaginamos que, igual que cuando vamos al baño, uno todos los días ingiere alimentos, pero elimina todos los días, en la materia fecal y en la orina, las toxinas que de esos alimentos, o los restos que no nos van a servir, que no sirven como nutriente a nuestro cuerpo. Entonces vamos a ponernos en una posición parecida, que sería estar en juclillas, para que esta parte, este centro, realmente, visualmente, porque es todo imaginario, quede como abierto. Y cerrando los ojos, en una postura cómoda, como si nos tuviéramos en esta posición, pero en equilibrio, vamos a imaginar que todo eso sucio, amarronado, que uno fue acumulando durante el día, o yo en este caso el ejercicio lo hago a la mañana, entonces lo acumulé durante la noche, sale desde este lugar como un chorro hacia el fondo de la tierra, oscuro, sucio, y vuelve al lugar donde tiene que ir todo aquello que es como bichos, todo aquello que está cercano a la tierra, todo lo que me contamina. Una vez que siento que manté al fondo de la tierra, que lo puedo hacer así, lo puedo hacer con este ruido de las manos, puedo hacerlo si me resulta difícil, pasándome las manos por el cuerpo y diciendo, bueno, como así, a mano santa, me limpio, pero esto es realmente trabajar los centros. En esta misma postura siento que el centro iño de la tierra, que es un rojo brillante, casi anaranjado, que es el color del sol cuando aparece, cuando está la luna llena y uno mira en el cielo y se sorprende, esos colores que son totalmente positivos, entran como un chorro profundo a través de este mismo centro. Van a venir del fondo de la tierra hacia mí y ahí entonces me incorporo porque van a recorrer todos los centros para limpiarme, nutrirme y enriquecerme de una energía totalmente positiva y sanadora para que yo salga de mi casa en las mejores condiciones para este día. Pienso en el chakra sexual y a cada chakra le pongo desde mi pensamiento una frase que tiene que ver conmigo y con el resto. El chakra sexual es el chakra del deseo, entonces deseo todo lo bueno para mí y para mi entorno. Y es como si yo hiciera este movimiento con una mano, con las dos manos, o las dejo quietas. Deseo todo lo bueno para mí y para mi entorno. Después voy a ir al plexo. En el plexo esto que es donde uno realmente se imagina un sol, un círculo, es el lugar donde están todos los órganos y donde todas las emociones actúan como un basurero. Entonces, ¿yo qué tengo que pensar en este lugar? Que yo tengo el poder absoluto para todo lo bueno. Si yo parto sintiendo que soy como un dios para mí misma, que nada de lo que sea negativo va a entrar en mí, sobre todo para este lugar donde tantos órganos están ubicados, voy a limpiar profundamente este centro. Tengo dos laterales. Este tiene que ver con el vaso y este tiene que ver con el hígado, que están conectados también a este centro. En este lugar del vaso estaría trabajando la parte inmunológica y en este lugar del hígado estoy limpiando la parte hepática. Los dos son órganos que tienen mucho que ver con la producción de la sangre, la cantidad de los glóbulos en la parte hepática, ya ustedes saben también. Entonces, yo giro mis manos y pienso que fortifico la parte inmunológica al pensar en este centro y que limpio profundamente la parte hepática para que tampoco me queden restos, ni esquirlas, ni ninguna cosa negativa que podría estar dañándome. Después llego al corazón. El corazón generalmente guarda las heridas, los amores, las desilusiones. Bueno, uno lo grafica como el órgano, que en verdad lo es, pero el lugar como centro energético donde van este tipo de situaciones. Entonces, acá pienso que sano todas las heridas del corazón. O sea, sano desde lo profundo, no desde no ser una paciente cardiológica. Desde a lo mejor el amor que no tuve, o el amor que perdí, o el amor que no llevó, el dolor por alguna de estas situaciones. Bueno, uno sana, es necesario sanar, pero sanar profundamente desde el pensamiento. Cuando llego al centro laringeo, y no en vano yo fui hipertiroidea a los 20 años, hoy soy una hipotiroidea tratada subclínica porque fui un Hashimoto de libro, este centro aloja las glándulas tiroideas, paratiroideas, está muy cerca del timo, que también tiene mucho que ver con la inmunidad, y en estas glándulas, no casual, uno afecta todo aquello que tiene que ver con lo que no dice. Esto que yo ahora tengo facilidad para transmitir, y que me encanta hablar, y hablo con todo el que se me acerca, seguramente en aquel tiempo se me hizo muchas veces un nudo en la garganta, que no conocía el porqué, guardé lágrimas que no me atreví a mostrar, porque tenía que ser la fuerte, la que todo lo podía, la que realmente no molestaba, la que solo daba satisfacciones a mis padres y a los que me rodeaban. Todo eso, sin duda, dañó mi tiroides, como otras cosas, como el pulmón, que también es el órgano de la tristeza. Entonces, yo acá cuando sano y cuando pienso en este centro, tengo que decir, pongo en este centro, o quiero que a través de mí, solo salgan palabras de amor, palabras de sabiduría, palabras en buen tono si tengo que reprender. O sea, que todo lo que este centro tenga que expresar, lo exprese, pero de la mejor manera. Entonces, estoy sanando todo este paquete importantísimo, porque además están también los ganglios, que después se conectan con muchos lugares del cuerpo. Cuando llego al frontal, que es el famoso tercer ojo de los hinduistas, de los budistas, de los egipcios, de todas las disciplinas de la antigüedad, aunque yo no veo, no tengo ninguna facultad, pero uno descarta que acá hay un ojo, que no es como los ojos que estamos acostumbrados a ver, pero un ojo interior. Entonces, yo trabajo para la apertura de esta visión interior con respecto a mí. Mejoro la visión para mí y para los demás. Siempre uno, al pensar para uno y para los demás, está irradiando interna y externamente la energía. Cuando llego al coronario, que sería como los santos tenían en los dibujos de los pintores, que no eran casuales, es como si fuera acá una gran boca que se abre para que una lluvia profunda de una energía brillante, plateada, que yo descarto que viene del cosmos y que viene de lo superior, se introduzca por este centro. Y entonces sí, recorra toda la columna vertebral por la parte de atrás, que cada centro tiene su par atrás, y llegue profundamente hasta la kundalini, donde entonces voy a tratar con movimientos o con golpecitos de sentir que activo este chakra, que es importantísimo para que no haya en mí ningún bloqueo energético, ningún corte a lo largo de este recorrido. Si a esto le agrego el tapping, que también es una cosa moderna y que lo escuché también en Favaloro, además de, ahí volveríamos también a cosas antiquísimas. Pero ¿qué? ¿Qué son golpecitos? Es importante golpearse. Si yo golpeo la nuca, es como que estoy sacudiendo también del mismo laringe, pero de la parte de atrás, en lugar y acá en los hombros, donde las contracturas. ¿De dónde se queja la gente mayormente de la contractura? En esta parte. Y porque en esta parte es como si uno llevara ahí apoyada una mochila. Una mochila que no vemos, pero que es el peso que nos lastima, el peso que cargamos haciéndonos cargo de lo que no nos corresponde, el peso que nos ponen los demás por comodidad, etcétera, etcétera. Entonces hay ejercicios sencillos que tienen que ver con golpear puntos energéticos que son en el arco de la ceja, alrededor del ojo, acá entre la nariz y los labios. Y fundamentalmente es muy bueno hacer el tapping aquí a la altura del pino, porque cuando uno golpea y uno hace este masajito o este movimiento, está activando la parte inmunológica de nuestro ser. Bueno, espero que este ejercicio les resulte sencillo y que lo pongan en práctica. Si es posible, dos veces al día. A la mañana, después que se bañan o antes de bañarse, y a la noche, cuando antes no hubiese dormido. O sea, no se lleven a la cama toda esa carga que uno adquirió durante el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!